Estamos con el ingeniero Oscar Palma, secretario de Desarrollo Económico y Planeamiento del municipio. Bueno, Oscar, ayer se reunió una reunión importante por el tema de la pesca furtiva. Sabemos que hay muchos pescadores furtivos y bueno, el municipio trata de compartirlos. Sí, estamos trabajando, la verdad que muy fuerte, hay en varios sectores de la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver con el río Salado, la caída del agua de Gómez y los otros puentes que llegan hasta el Carpincho. Donde hay medio mundo, estamos trabajando muy fuerte en esto, hemos recuperado, ya le hemos sacado a los furtivos más de 80 medio mundos en dos semanas. La verdad que se está trabajando muchísimo, ayer nos reunimos con la gente de inspección general, la gente de pesca y con la representante del Ministerio de Asuntos Agrarios, Viviana Lobato, para ver cuáles son las acciones que vamos a seguir trabajando en esto. Y lo que hemos decidido es reforzar todo el control en las caídas de agua, porque la verdad es que se viene haciendo un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con la cría de pejerrey para recuperar la especie en la laguna. Hemos puesto en funcionamiento la estación de cría, venimos sembrando desde hace muchos años y hoy se ve el resultado con una cantidad de pejerreyes verdaderamente importante. Y lo que pedimos es lo de siempre, digamos, a la población que no saque el pejerrey chiquito, que no es de medida, que cuidemos el recurso que esto nos va a traer en este año y en los próximos años mucho turismo y mucho ingreso económico para la ciudad, porque la pesca genera esto, un recurso económico muy grande. Y lo vamos a reforzar para aquel percador furtivo. Lo que queremos es que la gente pesque deportivamente, que pesque con caña, que saque la medida que tiene que sacar, 25 piezas como máximo. Obviamente que estamos en veda, por lo tanto, se tiene que estar pescando solamente los fines de semana y feriados. Pero bueno, como hay gente que esto no lo respeta, estamos trabajando con inspección y con pesca para que se logre cumplir esta meta. Sí, además justo en este momento donde el pejerrey se está desarrollando, ¿no? Se está desarrollando, está creciendo muy bien, la verdad que las condiciones son favorables. Hay, como decía anteriormente, muchísimo pejerrey en la laguna. Y lo que vamos a hacer también, como se ha encajonado en la caída de Gómez, en los próximos días vamos a sacar los alevinos que están en ese sector y los vamos a pasar a la laguna para poder recuperar esta cantidad de pejerrey que está en el salado. Y poder dejarlo dentro de la laguna de Gómez. Este es un trabajo que vamos a hacer con la gente de pesca, con Viviana Lobato de Provincia y con trabajadores municipales. Así que queremos cuidar fuertemente el pejerrey y le pedimos a la población que nos ayude. Aquella persona que ve que hay alguien con medio mundo, que lo incita a que salga del lugar y que hagan las denuncias correspondientes al 0800, que vamos a estar desde Inspección y de Pesca controlando esta cuestión que lamentablemente no debiera existir, pero bueno, existe. Hay gente que no le importa que haya pejerrey y bueno, tenemos que controlar y trabajar fuertemente en esto.